6, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, sigue girando, 3, sigue girando, 3 y 4 Está, está más ligarlo, ligarlo Sí, 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 8 y 1 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, aquí, jálala Para que se le haga más fácil, jálala, ya que está aquí enfrente de ti, aquí, metes pie atrás, enreda, pasa, pasa y sale, 7, 8 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 4 Casi voy bailando Casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 Türk, 6, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 10 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 1, 2, 3, 4 y más 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Y llegó la quinceañera, venga El padrino y el dinero 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 Y la fuimos de racha 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 2 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 Mira, ya, ya está en la puerta. No se escuchan. No se lo expliquen. Mira, tantito. A ver, que se la explique. Sí. Hago siete. Ahora, si pueden, no se toco a ver. Que ya están aquí. Tin, tin, tin. Papá. Ah, ok. Sale, ya está. Y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hago... Pero la cuenta ahorita es diferente. ¿No se volaba? Ah, se amajaba. Entonces va. Vamos a hacerlo más lentito. Hago y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seis, siete, ocho. Ok. ¿Vale? ¿Qué hacen? Siete, ocho. ¿Sí? De aquí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Y cinco, seis y siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Ay, perdón. Cuatro. Sale. Aquí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí, uno, dos, tres, cuatro y pum. Abajo. Ay, es que si tú te lo sabes es más fácil. Si son ocho, ocho. Ya, tienes que sabértelo muy bien. Tienes ocho tiempos para tu vuelta y ocho tiempos para desenredar. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, tienes ocho tiempos. Uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete y ocho. Hasta ahí. Hasta ahí. La mano a la espalda. Hasta ahí tienes dudas porque busco allá la mano a la espalda. Ok. ¿Sí? ¿Las para otra vez? Ya. Sale. Siete, uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Y aquí jalas con la izquierda. ¿Sí? A ocho. Hago y uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete y ocho. La mano derecha va siempre a tu espalda. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Siete, ocho. Hago y, hago, perdón, eso. Hago y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exacto. Esos dos ochos. Esos dos ochos. Otra vez ahí. Y siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro. A ver, entre cinco, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro. Ya, 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 ya. ¿Qué va? ¿Y ahí? ¿Sí? ¿Sabe? Entonces queda aquí. Aquí, aquí, siete, ocho, hago y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis. No, perdón. Otra vez. Regresa, regresa, regresa. Mano izquierda, pega la aquí, entre izquierda y la mano derecha por atrás. ¿Sí? Aquí. Ok. ¿Va? Aquí hago y uno, dos, en tres y cuatro va pasando. Tres y cuatro, cinco, cinco, seis. Tres, seis, siete, siete, ocho y uno, dos, tres, suelto, giras, tres y cuatro. Ahí está. ¿Sí? O sea, hay una parte donde yo soy el que entro. Tres y ocho y hago uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro. Exacto. Segue a la otra. ¿Sí? Ajá. Segue a la otra. Y uno, dos, y siete, ocho y uno, dos, y siete, ocho y uno. Ya, tarde. ¿Me convirtiste que se sale el brazo a alguien? Se llama así aquí. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno. 1, 2, 3 y 4, 7 y 8, y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 5, 6, 7, 8, y aquí. El problema es que siento que nunca llevo aquí el mismo tiempo, entonces no sé cuántos de estos es. Son tres, nada más, si llegas. Si llevo uno al mismo tiempo. 5, 6, 7, 8 enredas. Te hago 1, 2, 3, 4. 3, 4. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es que es. Ella hace que tú me regalaste, que tú me regalaste, tiririn, tiririn. Entonces todavía tiene tiempo para hacer esto, tiempo, y si quieres nada más hace que tú me regalaste, tiririn, tiririn, carmen. Ok. Es que los tiririns empiezan desde antes. Desde que yo estoy acá, empiezan. Tien, tiririn. Entonces es un 8. Sí, es un 8, entonces es un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. 03 04 04 04 04 04 Creo que hay historia cuando regreso en el 7 de octubre 1, 2 Y tan 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 Para que no te quedes ahí estático Si, si, si 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 Si, 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 si 5, 6, 7, 8 y 1 2, 3, 4 y 1 6, 7, 8 y 1 2, 3, 4 y 7 2, 3, 4 8 y 1 3, 4 y 5 6, 7, 8 y 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8 y 1, 2, 3 8 y 1, 2, 3 ¡Vamos! 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 ¿Ven? ¿De interesante? Pero nuevete aquí Un... Y... Un, dos, tres Hay que ama en la tensión Hago Y... Y... Un, dos Tres más, chale Y... Un, dos Es uno, dos, tres Y... Es... ¿Qué? Martina se me hace Que todavía gustaba En la mesa Con... ¿No? No los han puesto Sí, así viene Y se va a tomar en su casita Uy, muy bien Así así mira Así así mira No, pero tú peor Porque tú te sacan de tu tranquilidad Y de tu paz Mira, así así, mira Más chido ¿Cuándo? ¿Por qué se lo puedes bañar así? Pero no, porque no iba a ser así O sea, tenían que irse a las parejas Como rompas más Ah, bueno Ay, ay, no Ay, no Pero por qué no se decía Baby chica ¿Por qué tú crees? Que tú me regalaste carnes Acá muerto ¿Ya te lo sabes? A ver, solo comiendo Yo no te voy a llevar, tú me vas a llevar Usted está con los bailarines Sí Abajo Y ahí todo cameliza Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno Dos, tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno Dos, tres, cuatro Exacto Uno, dos, cuatro Ahí va, ¿no? Sí, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, después de que termine el cáncer, ocho tiempos tienen para ti. Tengo que ir a este lado y se ve donde lo hacemos. Y bueno, hago. Ah, no, pero entonces... Pero es que no he entendido nada. Termina el cáncer y tengo un ocho para empezar yo. Ay, vi algo ahí muy feo. Ay, sí, vi algo blanco terrible. Es que se les prende luz fiel en la cara. Yo allá vi a una niña así con la lámpara aquí en la cara. Aquí vi algo. ¿Y quién toqué? Ay, me van a asustar. No, la veo. Es que vi algo, así, así blanco. Yo quiero ver. Vamos a ver. ¿Aquí? No, es que no veo. Ahorita vi. Todo lo busco. ¿Listo? ¿Hay algo atrás, vi? No, pero eso no, no. Sí, te lo juro. Mira, mira, mírame esto. Eso es algo de la cámara. Pero, pero, no es nada que asusto. ¡Pero lo están haciendo, mira! Mira, mira, mira. ¡Ay, así como son las cámaras! Pero juro que yo pensé que... ¡Cállense! No, es que vi el nuevo barco blanco. Oigan, a ver. Estructura. Ponte allá, Jander, ponte allá. Yo soy Erika. Sí, Emanuel tiene que ir de la izquierda. Saludos, Erika. Entran, entramos todos. Entramos acá. Un ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Ustedes quedan más abiertos. ¿Sí? Ah, ellos quedan así, medio. Los parejos quedan en medio. O sea, bueno, allá va a estar más grande. Quedan dos y dos cerrados. ¿Sí o no? Ajá. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y todos nos paramos. Tú eres el único que señalas. Y nosotros nos paramos. ¿Qué señaló? Vemos a Melisa. Ajá. Vemos a Melisa. Pam, pam, pam. Y Melisa señala a Hanser. Vemos a Hanser. Tan, tan, tan. Hanser. Tan, tan, tan. Adiós. Para allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y empieza Eric. Digo, y empiezas tú. ¿Dónde? En el lugar que yo estaba. Un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, señalas a Eric. Un, dos, tres, cuatro. Pararam, pararam, pam, pam, pam. Ajá. Se abren las dos parejas para pedirles apoyo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, ocho. ¿Le pego? Sí. Y así es esto. Ni modo, hay que aguantarse. Este. Este. Dejé muchas cosas atrás. Oye. Empecé un sueño. Este. Ya, tú debes que tenga. Con cero pesos en la bolsa. No. Mañana nos marchamos bien con los bailarines. Saben que tengo un hermano que me respalda, pero a mí siempre me ha gustado hacerlas en mi rumbo. Tú, tú también lo tienes sin nada más, Eric. Pueden preguntar, si ustedes me lo permiten y me apoyan en este documento. Ay, no, ni sabes lo de a qué pasó ayer. Estaba Pablo y Gil diciéndole, oye, sexy boys, no sé qué, dinos feliz noche, que no sé qué, por favor. Y él dice, feliz noche, chicos. Y si Dios quiere, pues. Ay, gracias. Mándanos un beso, por favor, que no sé qué. Solo un beso, dino y les mando un beso, chicos. Y dice, dice un hombre. ¿Quieren que les mande un beso? Dice. ¿En verdad quieren que les mande un beso? Sí, tú, dino. ¿Por qué? Me acuerdo cuando la profe Jenny decía en los primeros días.